Incontables experiencias distinguen los trabajadores eléctricos de Granma que ante el paso de fenómenos meteorológicos ofrecen su solidaridad con otras provincias cubanas. Una vez más, manos y destrezas son necesarias para brindar apoyo a la región más occidental de la isla tras los efectos del huracán Ian. De ahí que un contingente integrado por seis brigadas partió hacia Pinar del Río. Sobre las 10, 11 de la noche de ayer ya estábamos listos en la composición de seis brigadas nuestras, dos parejas de servicio, dos carros de servicio, un carro sexto, todos los carros tecnológicos que le dan vitalidad al contingente y personal de apoyo para tener autonomía propiamente, funcionar paralelamente a la estructura de la provincia que nos toca apoyar. Llevamos despachadores, llevamos mecánicos, llevamos celadores para evaluar los daños sobre el terreno, técnicos de operaciones, personal de seguridad y salud de trabajo. Yanay Cicapo Nápoles, miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en esta región oriental, junto a Francisco Escribano Cruz, gobernador de la provincia, abanderaron a los eléctricos que integran el contingente Desembarco del Granma. Nosotros hemos tenido varias ocasiones en Cienfuegos, en Pinar del Río, en Pinar del Río, esta función. Vamos con el mismo espíritu de siempre, con el espíritu de Baraguay, vamos a hacer todo lo posible por restablecer lo más pronto posible el sistema de electricidad y de medio. Donde lo quiera que nos necesiten en todas partes del país, vamos a estar presente ahí. Misión que enorgullece y pone en alto una vez más la unidad entre cubanos de cara a las adversidades. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión.